¿Qué pasa Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y bueno, este es otro video más de mi colección de consolas portátiles Entonces vamos a hacer el repaso Este que es el Nintendo Game Boy Advance SP Esta consola salió en el 2003 Una versión más diferente Lo rediseñaron de su modelo anterior Que fue el Game Boy Advance El diseño es muy similar a un Game Watch De esas consolas de parte de los 80's que tuvo Nintendo Y bueno, es un gran diseño A mi me gustó bastante Por otras razones que es la pantalla Y la portatilidad que tiene De forma que no se te dañe la pantalla Y todas esas cosas Pero si es un gran diseño Por ahí estuve checando Bueno, tengo un amigo por ahí Que tiene colección también de Game Boys Que es XtoA3 Por ahí chequen ese canal Se los recomiendo Por ahí estuve mostrando Dos versiones del Game Boy Advance SP Que bueno, cosa que nunca me acordé La otra versión es una versión Que no tenía casi brillo Parece ser Y este viene siendo la segunda versión Cosa que nunca me acordé Me acordé más bien Por ahí chequen ese canal Se los recomiendo Y pues ahí saludos a XtoA3 Si lo recibe de este video Y bueno, pues empecemos Este es el gran Game Boy Advance SP Como les digo Una gran Lo rediseñaron Un poquito más mejor A mí se me hizo mejor este modelo Pero bueno No es que me doy también el otro Mucho muy diferente La parte del encendido Está en este lado Esta es la parte del encendido Igualmente No perdiendo lo clásico de Nintendo Poner la cruceta El botón A y B El Star y el Select En esta parte tenemos el volumen Que es este pequeño Aquí en esta parte Y pues una pequeña pantalla Que es brillante Tiene mucho brillo Esta es la segunda versión De este Game Boy Advance SP En esta parte tenemos Un pequeño botoncito Que es para el brillo Que puedes tener menos brillo O más brillo Una cosa que me Que fue lo que me gustó De esta consulita No la vine a adquirir yo de nueva Sino usada Pero bueno De alguna manera sirve bien En la parte de esta Vamos a hacer Esta es la que me gustó también más Que lo puedes portar En tu bolsillo Sin preocupación De que se dañe la pantallita En esta parte Tenemos la parte Donde se ponen Los cartuchos Del Game Boy Advance Que viene siendo este Que este es el juego De Metro y a Fusion Y bueno Vamos a ponerlo Otra vez de vuelta El juego por aquí En la parte de atrás Tiene la La parte donde se Carga Porque es recargable Es otra Gran ventaja Que tuvo Nintendo Que puso pila recargable Cosa que En su versión pasada Tenía que uno Que ponerle Pila Y cada vez cambiarle En esta otra parte Una Un conector Que se puede conectar Dos Game Boys O puedes conectarlo Tú al Game Cube O puedes hacer Diferentes cosas O conectar Hasta No sé Cuantos Game Boys Pues una versión Padre A mí se me hizo Muy bien Esta versión Me gustó bastante Aquí tenemos El logo De Nintendo Y en la parte De abajo Pues tenemos En la parte Donde se instala La La pila O la batería Recargable Cosa que Pues ya La puedes Puedes ordenarla En Nintendo Si se te Si te Más bien Si se Te descarga Si te descompone Pues ya la puedes Ordenar O en diferentes Partes De En la internet Una versión Como les digo Muy buena A mí se me hizo Muy bien Esta versión Por parte De que tiene Protección La pantalla Muchas veces Se raya Y todo eso Y pues ya A veces uno Para Para conservar Las cosas Bien Y bueno Vamos a poner Aquí Por ahí La cámara Para mostrarles La parte De Del brillo La jugabilidad En esta parte Se prende El Game Boy Vamos a Prenderla Aquí Ahí está El gran Comienzo clásico De esta gran Consola A ver si se ve Por ahí A ver si La luz Este Esto es lo que Les digo Este botoncito Te hace La pantalla Más brillante O menos Esto fue lo que Que me gusto Ya sin necesidad De su modelo Pasado Que ocupabas Tener un foquito Ya se si jugabas En la noche O Tenías que tener Un cierto ángulo Para poder ver La pantalla Cosa que me gusto Este bastante Obviamente por el brillo Ya le ponen Más brillo Si es en el día O si es en la noche Con menos brillo Pues este es un Gran juego Que me gusto Algo muy cercano Al metro De Del Nintendo Del NES Vamos a apretarle ahí Un poquito Vamos a ver Ahí Ya hace tiempo Que no juego Este juego Bueno Vamos a empezar Bastantes juegos Que me Que he jugado En esta En esta Consolita A veces En la noche Vamos a ver Acá Ya me regrese Ahora Me costó Algo de trabajo Vencerlo Pero Algo muy Se me desfigura Mucho La versión clásica Del Nintendo NES Del metro Algo Algo malo Para jugar Como les digo Ya tengo Algo de tiempo Sin jugar esta Pero bueno Esta es una Pequeña muestra De De este De este Gran De esta gran Consolita Que Sinceramente A mi Me 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 Gusto Una Lastima Como les Digo Que Haga Que haya Nintendo Ya no Haber Hecho Versiones Diferentes De esta Gran Consola Pero bueno Es una Consola Para mi Clásica Se podría Decir Porque Bueno Sus Diferentes Versiones Primera Versión Hasta La Última Posa Que Es Una Lastima Pero Bueno Pues Este Es un Gran Repaso de esta gran consola mas adelante voy a hacer la ultima version que mas adelante les muestro y bueno pues espero que les haya gustado este pequeño repaso y pues nos vemos para la proxima en el siguiente video hasta luego y gracias